Yo hoy día participé en un evento en la plaza para la coronación de la Reina de Ancú, que es un concurso de belleza. Entonces nosotros hicimos una intervención con varias chicas que consistía en leer un poema de Gabriela Mistral que se llama Todas íbamos a ser reinas. Entonces íbamos todas vestidas, como caracterizadas de acuerdo a nuestra profesión. Y yo me caractericé como una música en un estado de cesantía y por eso me puse un pillón. Y yo con la guitarra. Voy a cantar una canción dedicada a varias personas que conozco en la vida. Como a los hombres, algunos hombres. Algunas actitudes dentro de nosotros también, dentro de las mujeres y dentro de los hombres. Se llama Corazón Pinochetista. Corazón Pinochetista. Ay se me hizo mami la Rapunzel La obra es femenina así Ya no la peina el hermano Capiche No puedo hablarle sin que se me achique Y hablo como babuino sin querer ofrender a los babuinos Dios salvo a la naturaleza para redimirme mientras tú pones la mesa Tranqui soy diferente, puedo escucharme y a ti igual de repente Es mi lugar como un favorito, pienso que pienso y de pensarlo me agito Que la lucha es de clase y a mi polola no le doy pase No hay cuerpo y jueno que me resista, palabra progre y corazón pinochetista No hay cuerpo y jueno que me resiste, palabra progre y corazón pinochetista